¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y ves que ahora amiga Tú sabes que en verdad Todo esto me intriga Piso de darnos tiempo a solas La verdad que no funciona Mejor di que ya no quieres Al fin sé que tú así eres Me pides libertad Y ves que ahora amiga Libre eres en verdad No soy de los que obligan Solo que me extraña un poco Que tú fuiste la de votos De fidelidad y de amor incondicional Te quedarás sola Que no te extrañe Que pasó el tiempo Yo ya tenga quien me ame Tú no seas más Que aquel detalle Un percance que la vida Quiso darme Y ahora que no estás Solo resta agregar Que si has sido el único En tu lastimar Solo espero que jamás Te la jueguen igual Que tú a mí Razones sobran Y desde ahora amiga Por las cuales amistad Felices y medidas Sabes no soy tan idiota A un amigo No se toca Corazón de forma Estúpida y villana Te quedarás sola Que no te extrañe Que pasó el tiempo Yo ya tenga quien me ame Tú no seas más Que aquel detalle Que aquel detalle Un percance Que la vida Quiso darme Y ahora que no estás Solo resta agregar Que si has sido el único En tu lastimar Solo espero que jamás Te la jueguen igual Que tú a mí Te la jueguen igual